Amigos, estamos en la cuenta regresiva de Royal Rumble 2022 y aquí en el Sport vamos a traer la cartelera oficial y actualizada de este gran evento. Así que te invito a que te puedas quedar hasta el final. Ya antes de empezar, regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las novedades de WWE. A ver, arrancamos con la primera lucha. Es lucha de Edge y Beth Phoenix vs. Elmiss y Maryse. Las esposas actuales en la vida real se enfrentan en una lucha en parejas mano a mano. La siguiente lucha es entre Vicky Lynch vs. Doudroff. Lucha por el campeonato femenino de Round. Lucha que definitivamente va a dar mucho que hablar puesto que posiblemente la ganadora del Royal Rumble desafíe a la que sea aquí la ganadora de esta lucha. La siguiente lucha es entre Bobby Lashley vs. Brock Lesnar. Lucha por el campeonato de la WWE. Se enfrentan por primera vez en la historia mano a mano. Los ex luchadores de MMA, los ex luchadores de la UFC, si se le puede llamar también así, se enfrentan en una lucha que va a ser de puro poder. El siguiente combate es entre Roman Reigns vs. Seth Rönix. Los ex historiadores de SHIELD se enfrentan en una lucha por el campeonato universal. Si hablamos en trabajos individuales, los dos van a tener mucho que hacer para que uno de los dos vaya de frente al evento estelar del Wrestlemania 38. Y vamos ahora sí con lo interesante que es lucha, la batalla real de las mujeres que va a estar muy, pero muy picante. Pero muy picante, obviamente que sí. Entre ellas están, bueno, está Mickie James de Impact Wrestling, está Charlotte Flair, está Bianca Belair, está Ria Ripley, está también, obviamente, la ex campeona Carmela, Nicki A.C.H. y otras luchadoras más que sueñan, anhelan. Michelle McCool también está allí buscando la gloria. Y obviamente, Lita, que ha sido una gran sorpresa para muchos en la WWE y en SmackDown. Así que amigos, esto es en la sección mujeres. Solamente hemos resaltado algunas, pero va el combate femenino, batalla real femenino y miras a Wrestlemania. Y el último es la batalla real de los hombres. También camino a Wrestlemania, entre los que resuenan mucho los nombres de J. Styles, Damian Priest, Big E, Rey Mysterio, Sheamus, Johnny Nuxville, Kofi Kingston, Sami, Zane, Mad Cat Mouse, Happy Coring, etc. Así que amigos, esto ha sido todo lo que es la cartelera oficial de Royal Rumble. Estaremos subiendo también las predicciones. Coméntanos tú desde qué país eres y qué expectativas tienes sobre este gran evento que definitivamente ya nos huele a Wrestlemania. Deja en tus comentarios y no olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal!